Ante el incremento de casos de coronavirus y ocupación de camas UCI en el departamento, las autoridades departamentales y municipales se reunieron con el fin de tomar medidas para hacer frente a un eventual tercer pico. Desde este jueves 25 de marzo comenzará a regir en todo el departamento pico y cédula, toque de queda y ley seca. Para el caso de Puerto Berrío, estas son las medidas. El de nuestro gobernador encargado dictó unas restricciones donde todos los 125 municipios del departamento de Antioquia la tomaron de manera unánime. Empiezan a partir de hoy las restricciones y son toque de queda y ley seca a partir de las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. En esas horas no se podrá hacer, no habrá movilidad ni consumo de alcohol en todo el municipio de Puerto Berrío. Esto irá hasta el día 5 de abril, lunes, que sería lunes de Pascua, con todas esas restricciones. También el gobernador habló del pico y cédula, ¿cierto? Generalmente el pico y cédula en el municipio de Puerto Berrío funciona para las entidades bancarias o establecimientos de comercio donde se presentan altas aglomeraciones, pero entonces debe ser el funcionamiento. Entonces sería pico y cédula par impar, para las entidades bancarias en los días pares, pues se buscarán las cédulas pico y cédulas terminadas en par y para los días impares, pues las cédulas terminadas en impar. Esas eran las restricciones en el municipio de Puerto Berrío. Hemos manejado unas cifras estables. Se ha venido presentando un pequeño aumento en el tema de la ocupación de las camas en respiratorio, pero a la fecha pues no hemos tenido, gracias a Dios, cifras en aumento. Hemos estado más bien en cifras estables y queremos seguir en ese nivel. El secretario de Salud Municipal le hizo un llamado a la población para que se siga cuidando, evite aglomeraciones y reuniones con más de cinco personas. Pues realmente son las que siempre hemos venido repitiendo durante todo este año ya de pandemia, el uso pues del tapabocas, el distanciamiento, evita las aglomeraciones, por eso ya la diócesis y las parroquias no van a ser las procesiones ya comunes y de costumbre que hacemos en la semana mayor, pero sí se va a manejar todo el tema del distanciamiento en las misas y todo el tema de precaución de bioseguridad. La idea es que nos cuidemos entre todos, ¿cierto? Que tengamos las medidas claras, ya llevamos un año en la pandemia, sabemos cuál es el comportamiento que se espera, que en esta semana haya un alto flujo de personas por el tema de las vacaciones, entonces es muy posible que se genere un pico y por eso las de las restricciones, por eso son las restricciones que se instauran desde el gobierno departamental y desde el gobierno nacional y que obviamente pues el municipio de Puerto del Río se acoge a estas. En esta oportunidad, Iván Laguna continúa haciendo el llamado a los adultos mayores de 80 años a acercarse al Hospital César Uribe Piedraíta para ser vacunados contra el virus del COVID-19. También es importante recordarles a aquellos adultos mayores, mayores de 80 años o con 80 años que no se han vacunado, tenemos varios que no los hemos podido ubicar porque en la base de datos que nos pasa la EPS, el número que registra ya no es del usuario o no tiene señal, no tiene servicio y ha sido bastante complejo ubicarlos. Diciéndoles que ya las vacunas están asignadas allá en el hospital, que pueden asistir sin ningún temor. Las cifras en el municipio de Puerto del Río en cuanto a eventos adversos es alentadora, no hemos tenido ningún evento adverso. Ayer llegaron 1073 dosis donde ya vamos a colocar la segunda dosis al personal de primera línea del hospital. Aquellos abuelos que vacunamos en el asilo pues también irán con su segunda dosis y ya está todo el cronograma también planteado para este proceso. Entonces la invitación muy especial a aquellos abuelos, a los familiares, que también había esa irresistencia de las familias de los adultos mayores de 80 que dicen que no se lo vacunan, que es que miren que por la televisión o por las redes sociales dicen miles de cosas, es por favor llévenos nuestros adultos mayores que lo único malo que les puede suceder es que el virus les llegue y pueda cobrar la vida de ellos. Gracias.